Zambita Primera Yo que creí en encontrar Un amor sincero no te ha de dañar Muy bonito es cierto, no te he de negar Todo te lo da Muy bonito es cierto, no te he de negar Todo te lo da Como saber que el amor De su hermosura ocultaba el dolor Un dolor muy dulce que te hace sufrir Llegándote a herir Un dolor muy dulce que te hace sufrir Llegándote a herir Que triste es pensar en darte mi amor El adiós de mi corazón Y aunque esté dolida y el alma no va a olvidarte jamás Se viene la segunda Conocerte fue casual Jamás pensé que en ti iba a encontrar Lo que todos buscan y anhelan tener Amor de verdad Lo que todos buscan y anhelan tener Amor de verdad A ver destino tan cruel A la vez tan justo a quien merecer El que siendo amado no corresponde Amor de verdad Amor de verdad Amor de verdad Y aunque esté dolida y el alma no va a olvidarte jamás Y aunque esté dolida y el alma no va a olvidarte jamás